Un domingo a lo paso fui, vi cantar un cardenal Por tu canto yo me atrevesí, al que alegre cantaba ese animal Un domingo a lo paso fui, vi cantar un cardenal Por tu canto yo me atrevesí, al que alegre cantaba ese animal Que bonito canta el papá era un cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el papá era un cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar ¡Eso! A la cancha, a la pista, a la cancha, a la pista, a la cancha, a la pista ¡Eso! El cardenal es un bello pajarito, que en los campos luce su color Con sus alas de color bonito, siempre va al boca de un amor El cardenal es un bello pajarito, que en los campos luce su color Con las alas de color bonito, siempre va al boca de un amor Que bonito canta el papá es un bello pajarito, que en los campos luce su color Con sus alas de color bonito, siempre va al boca de un amor Que bonito canta el papá es un bello pajarito, que en los campos luce su color Que bonito canta el papá es un bello pajarito, que en los campos luce su color ¡Eso! Y que baila, 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 baila pajarito Que bonito canta el papá es un bello pajarito, que en los campos luce su color Que bonito canta el papá es un bello pajarito, que en los campos luce su color ¡Eso!